Oye, no te has alterado. ¡Ándate, Daniela! ¿Cómo vas a hablar de orejas, señora? ¿Para qué me pegas? ¿Para qué me jales de orejas, señora? ¿Pero no tienes que irte? ¿No entiendes? ¡Ándate! Si hablas libre, pues yo me puedo parar donde me dé la gana. ¿Ah, sí? A mí no me interesa si es libre o no es libre. Aquí yo estoy trabajando, me estás publicando. ¿Baila o no baila esa huevada, señora? ¿Cuál alpaca? ¿Cuál alpaca? ¿Cuál alpaca? Alpaca, pues. Hace una hora la pobre gente cae. ¿Va a bailar? ¿Se la voy a querer? ¿Cuál alpaca? ¿Para vos qué cosa es decir la palabra alpaca? Alpaca quiere decir alpaca nomás. ¡Basta, señora, de hablar con la boca, señora Rosa, con tu cartón caramera! ¡A mí no me va a hacer! ¡Ahí! 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 ¡Fernando, pa' gorda en mi china! ¡Cállate vos, gorda! ¡Está más duro de baño! ¡Ahí! ¿Y vos qué te crees lo viste escutido? ¡Cállate, choles un mal embutido! ¿Y vos qué eres, ah? ¡Aborto de duende! ¿Y vos, aborto de chancho? ¿Y vos, suyo de llanar? ¿Y vos, caca de vaca? ¿Y vos pareces helado a finas? Vos pareces osito panda con tu remoto. ¿Y vos qué te crees, alambre del anticucho? ¿Y vos, papá del anticucho? ¿Y el alambre? ¿Cuál te voy a saltar, vieja y mierda? ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! No, porque es mujer, yo te voy a saltar, vieja y mierda, caramba! ¡Ah, alterada, porque le defiende la defensoría de la mujer, caramba! ¡Ah, voy a las mujeres, saco la mierda, caramba! ¡Ah, señor! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡No te pasa, señora! ¡Habla con la boca! ¡Habla con la boca, señora! ¡Que yo te voy a meter uno, señora! ¡Que cosa te vas a meter! ¡Ya, si yo te voy a meter uno, señora! ¡Me vas a meter uno! ¡Ya, si quieres dos te meto! ¡No te pasa, señora! ¡No te pasa! ¡Cuando voto me chompas no sabes qué pasa! ¡Que pasa! ¡Me lo alzas, señor! ¿Te gusta pegar? ¡Pegar, pegar, pegar! ¡Pegar, pegar! ¡Pegar, pegar! ¡Ya, ya! ¡Para que veas así te duven bien el hombre! ¡Mierda! ¡Ya, ya! ¡No, aún no te va aείar el pelo! ¡Dicinto va a tomarte tu pelo! ¡Ya, ya! ¡Pues con derecho! ¡Con izquierda, bien! ¡Ya, ya! ¡Vamos, acá! ¡No, acá! ¡Nos, acá! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Qué tanto, dame!